¡Suscríbete al canal! ¡Oscar, Emilio! ¡Oscar, Emilio! ¡Oe, oe, oe! Se ve con quien para los millones. ¿Ale, sacís la foto de Diego? Sí, sací un conto. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Hasta cuatro. ¡Vamos! ¡Y el de blanco! Bueno, vamos a dar comienzo la gran final del campeonato del Espartán de Frontenis 2023. Vamos a presentar a los jugadores que van a disfrutar esta final. Primero, vamos a empezar con los de blanco. ¡Sabero! ¡Nombre! ¡Oscar López! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Le acompañará la delantera Emilio de Alcácer. Tendrán en frente de color azul, zaguero Juan Carmelo de la Morena. Y acompañará a la delantera Rodrigo de Guía ¡Vamos! ¡Muchas sueltas a los cuatro! Sí, hombre, me animaron a te lo he doy, Clara ¿Qué es ahora? Clara, puse a ver el vídeo ahora, corre Emilio, uno o dos Te han robado el premio ¡Sacas! Recuerda que el partido es Veinticinco tantos, media hora, ¿no? Veinticinco tantos, media hora Vale, voy a ¡Vamos! 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 Veinticinco, treinta Cuando estéis los cuatro, te doy a tiempo, ¿vale? Dicen que lo yo voy a hacer jamón o no, ¿qué? Pero te dices los cuatro como las picas que lerada ¡Juego! ¡A caer! ¡Vamos! De la casa, por mi ¿cuál呢? ¿qué tal? No, lo que está aquí hoy ¿Cómo se te ves a hacer en la casa ropa? ¿Sí? Esto me lo harían a mi país Cada vez que hago juntos Peace ¡Oh, sí! No, tengo más adelante ¿Vamos? No, 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 no Acacemos hace tiempo ¡Gracias! ¡Oscar! ¡Aquí está! ¡Cállate de Quina! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Qué riqueza! ¡De Daniela a Daniela! ¡Aquí está! ¡Talco 1-0! ¡Vamos! ¡Oispa! ¡Vamos, Oscar! No tiene nada. Mis amigos están en Taramanca, no pueden cambiar. Pues desde la manga acá, aquí están dando. ¿Dónde? 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 No. ¿Dónde? Me cortó el primero en la camita. ¡Ya! ¡Adiós! ¡Buena, buena, buena! ¡Doble! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, ojo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres, cero! ¡Vamos! ¡Venga, Oscar! ¡Venga, Barbie! ¡Venga, Barbie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno a tres! ¡Venga, Barbie! ¡Vuelta! 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 ¡Ah, no! ¡Que le ha tocado! ¡Le ha tocado! ¡Le ha tocado! ¡No! ¡Con mucho río! ¡Con mucho río! ¡Buenas, buenas, chicas! ¡Buenas, buenas, chicas! ¡Buenas, buenas, chicas! ¡Buenas, chicas! ¡Súbelo un teléfono! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Esto! ¡Aquí va, Ánimo! ¡Démele, no nos fallan! ¡Aquí las fallas! ¡Las, tres! ¡Es que no es hora de acercar! ¡Vaya, las dos! ¡Buenas, las dos! ¡No, no! ¡Ya te diré! ¡No, no! ¡Aquí la prima! ¡Démele, la prima, la prima! ¡No! ¡Vamos, Braquel! ¡Niñiga, habla! ¡Cuatro iguales! ¡Chicos, vamos! ¡Poica la prima! ¡Los cuatro iguales! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Siete! ¡Siete a seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Quedan 15 minutos. 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 Pues ponte para allá, corre, ponte al lado de Ximena, que Ximena está ahí, ponte al lado de Ximena. Aquí, mira Marina, aquí, Marina mira, aquí está Ximena, ponte aquí al lado. Ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto. Yo la he visto, yo la he visto, 8 a 10. 8 a 10, no no he visto nada. ¡Qué buena! Gracias. Vuelta, 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 vuelta. ¿Están bien, Rodríguez? ¿Están bien? ¿Ocho, diez, vuelta. ¿Aquí? ¡Máralo! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Bien! 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 ¡Sí, monedas! ¡Sí! 10 minutos quedan. 10 minutos quedan. 10 minutos quedan. 11 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 minutos quedan. 9 minutos quedan. 11 minutos quedan. 12 minutos quedan. 18 minutos quedan. 11 minutos quedan. 11 minutos quedan. 11 minutos quedan. 10 minutos. 10 minutos quedan. 10 minutos quedan. 11 minutos quedan. 11 minutos quedan. 11 minutos quedan. 11 minutos quedan. ¡Gracias!